Un arte que está representado en todas sus variantes durante la semana, donde el festivalito inunda la actividad en las calles de la isla, desde conciertos hasta charlas, rodajes de películas y también pintura. Dos murales, uno en Santa Cruz de la Palma y otro en los Llanos Navidades, van a dejar huella en esta edición. La ilustradora venezolana Sara Fratini deja su huella en la palma y lo hace con dos murales dentro de dos proyectos, Santa Cruz Capital del Color y el Festivalito 2017. En Santa Cruz lo que quería hacer era mezclar un poco con lo que juego siempre, que son las sirenas, el personaje femenino y el traje típico canario. Y es porque cuando yo era pequeña, mi abuela es de Tenerife y tenía como una colección de cuadritos con los cuadros, con los trajes de cada isla y me gustaban un montón y cuando vine para acá pensé, bueno, en el cual es mi momento para poder hacer una mezcla entre las dos cosas y bueno, hice a la maga canaria. Ubicada en la entrada norte de Santa Cruz de la Palma, el homenaje a las tradiciones palmeras se plasma a la perfección, pero el artista también deja su huella en los Llanos de Aridane, con esta representación de las actividades que se desarrollan en la Casa de la Cultura. Como me habían dicho, si quieres juega un poco con el hecho de que aquí se hace arte, hay teatro y tal, entonces hice un poco con mi estilo, los personajes, cada uno sostiene algo en las manos, entonces hay uno que tiene un libro, otro pinta, otra está grabando, o sea, que es un poco como cuando vas por ahí, subes las escaleras y vas viendo las diferentes actividades, por decirlo así. Nació en Venezuela, estudió en Madrid y actualmente vive en Italia. Sara asegura sentir un cariño especial por la isla bonita. Y estos regalos pictóricos son un homenaje para el pueblo que también la ha tratado. No volví desde que tenía 14 años, mi última vez había estado en Tenerife, y volver para hacer un mural o dos murales me ha gustado muchísimo, o sea, es como, de hecho, llamé a mi abuela y le dije, oye, mira, te vuelvo a tu tierra. Y bueno, vale. Arte, dado puro para el disfrute de todos. ¡En Tenerife!